No estoy viendo nada. No estoy viendo nada. El mejor equipo para las calles está aquí. ¡Ah, carajo! Entonces dime lo que te gusta. Y buena suerte. Estaré aquí por si cambias de opinión. Hiciste un buen trabajo allá en Abels. Jodidamente cansada. Bueno, miren quién es. ¿Cómo está mi nuevo cliente favorito? Eras tú el que estuvo en Die Raveny, ¿verdad? Buen trabajo. Estoy aburrida. Advertencia. Ahora está saliendo del área segura. No vayas a tomar riesgos innecesarios. ¿Listos para romper ca... Aparce, aterrizaje, 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 aterrizaje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los perseguiré a todos! ¡Déjemos las cosas! ¡Los perseguiré a todos! ¡Los perseguiré a todos! Te equivocaste de camino 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 ¿Qué se joda esto? Advertencia. Está saliendo del área segura. 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 ¡Suscríbete! 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 Dice que el LLMD huyera. ¡Vamos! Advertencia. Está saliendo del área segura. ¡Vamos! ¡Disfrutaremos matándote! ¡Jódete! ¡Tienen un poco de esto! ¡No! ¡No! ¡No!¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo sabes? Y ahora mismo te has de estar preguntando si estuve en Westside. La respuesta es sí. Estuve. Puedes buscarme todo lo que quieras y también los pendejos con palos de golf y lanzallamas. Pero nunca vas a encontrarme. Más preguntas. Estoy seguro de que tienes cientos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Westside? ¿Qué pasa? Gracias.